Bueno, aquí tenemos nuestras famosas ya tartas de queso preparadas en lista para meter al horno. Y hemos hecho este formato porque estamos haciendo pruebas que es la tarta de queso que vamos a lanzar para el menú de los enamorados. Y estamos haciendo pruebas ya también para meterla aquí en nuestra nueva carta.